Mi nombre es Amadeo Villa Buitrón, nacido acá un 14 de abril de 1941. La Casa Hacienda. La Hacienda Wando data del año 1820. Pasaron todas las generaciones de los Grañas, desde el bisabuelo que fue don Andrés de los Reyes hasta los bisnietos que fueron los Grañas Elisalde, los últimos que estuvieron acá hasta la Reforma Agraria. Todos ellos pasaron por acá. Pero la parte más bonita de cuando es cuando llega el señor Antonio Grañas Reyes para acá con su esposa, la señora Victoria Elisalde, y trae a sus seis hijos, trae a Antonio, a Fernando, a Carlos, a Jorge, a Rafael y a Victoria. Trae sus seis hijos. El mayor llegó de 11 añitos y los dos últimos que fueron los mellizos, Jorge y Rafael, llegaron de año y medio para acá. Acá se hicieron ellos. El señor Antonio Grañas Reyes es el papá del que trae las naranjas de Estados Unidos. Esa naranja que tanta fama y fortuna le dio a los Grañas. Lo trajo de Estados Unidos, las toronjas de California y la mandarina. Las trajeron de Estados Unidos. Pero esa naranja, acá se le hizo una especie de injertos. Estoy hablando del año 30, que no había especialista para los injertos. Los Grañas trajeron a unos italianos que le hizo el trabajo de los injertos. Ahí es donde le sale esa naranja conocida a nivel mundial. La famosa naranja Washington Nabel, sin pepa, que dio la vuelta al mundo esa naranja. Cuando abastecía al Perú y parte del extranjero con la naranja. Canadá, Costa Rica, California, Estados Unidos y muchos países más recibieron esa naranja. Qué bonito fue esa época de los señores Grañas. El papá fallece en el año 1938, don Antonio Grañas Reyes. Pero deja la semilla acá y los hijos la continuaron y la perfeccionaron esa naranja. Cuando fallece el papá, los seis hijos quedan como dueños de la hacienda. Pero ahí hubo dos hermanos, Antonio y Fernando Grañas Elizalde. Ellos adoraban el campo, la fiesta taurina, los caballos de paso, los gallos de pelea. Entonces, ellos dos le compran sus acciones de la hacienda a los otros cuatro hermanos. Los únicos dueños fueron Antonio y Fernando Grañas. Los otros cuatro hermanos que venden sus acciones en el año 1949 se van de aquí a Lima, se asocian con los monteros y forman esa constructora Graña y Montero. Más que nada Graña y Montero porque Victoria Graña, la única hermana de los seis hermanos Grañas, se casa con uno de los chicos Monteros. Por eso que pone la compañía asociada GM Graña y Montero. Muy bonito. Y acá se quedan Antonio y Fernando como los dos únicos dueños de la hacienda. Ahí es donde la hacienda llega a lo más alto de la cima, en la popularidad, en la abundancia, en el apogeo, más que nada. Porque de aquí salían dos trailers de naranja al día, uno en la mañana, uno en la tarde, para el mercado nacional y para exportar. Llegaron un personal, tener un personal de 600 personas para la recolección de la naranja. Su personal habitual de Lograña fue 350 trabajadores estables. El resto ya fueron eventuales. Como les digo, de aquí salían dos trailers de naranja para Lima, para el mercado nacional y para exportar. Qué lindo fue ese tiempo. Adentro de los jardines, donde está la piscina, como les digo, llamado el paraíso, la sucursal del cielo, el jardín encantado en ese entonces. Y bueno, ahora ya pues, que pasó a mano de los trabajadores, se olvidaron que tenían que darle mantenimiento. Los caballos de pasos. Qué lindos caballos de pasos tenían los Graña acá. Más que nada don Fernando Graña. Tenía, le conocí a Palomino, a Gitano, a Cascabel, a Jazmín, a Sol de Paiján, a Rubí. Seis caballos de pasos ganadores de premio. Y los toros de Lidia también, pues don Fernando Graña fue compadre con el torero Manolete. Acá pasaron Manzanares, el Cordobés, como torero. Porque los Graña traían para la fiesta patronal del 8 de diciembre, traían a los toreros de España. Fue bonita las épocas. Los dos hermanos se independizan. Don Antonio, como hijo mayor, agarra la casa principal con su esposa, la señora Inger. Y don Fernando adentro construyó una casa de dos pisos con su esposa, la señora Pina Burenius de Suecia. Tuvo sus dos hijitas, Daniel y Micaela. La de don Antonio tuvo cuatro. Antoñito, Pilar, Rocío y Andrea. Muy bonita esa épocas. Ya ellos vivieron y tuvieron su apogeo hasta que llegó la reforma agraria de Velasco, encargado de acabar con todas las haciendas. Ahí acaba con cuando. Porque ya de ahí para adelante ya fue un fracaso. Ya las producciones comenzaron a bajar, las plantas comenzaron a enfermarse, no sabían qué aplicarles. Los trabajadores eran obreros que solamente estaban a órdenes, no tenían los conocimientos del cultivo ni del recurso económico. Por eso fue el fracaso más grande de las cooperativas. Don Antonio Velasco Alvarado debió haber preparado primero a la gente, entonces para que puedan trabajar y administrar la hacienda. Todo eso contribuyó al fracaso. Pero sí, fue la época más bonita de la hacienda. ¿Una poesía nos juega? Ah, ya. Dos señores para la historia fueron los dueños de Wando. Con su hacienda dieron gloria los señores Antonio y Fernando. Incomparables como empresarios, pusieron muy en alto su nombre, siendo su producto mayoritario que al fondo dio renombre. Naranja Wando tan famosas que viajaron al extranjero. Pecanas y mieles sabrosas que muchos halagos trajeron. Toros de casta y bravura y caballos de paso campeones. Fueron sus grandes pasiones, además de gallos de buena figura. Son personajes para recordar y mucho respeto guardarles. Algo que supieron ganar los señores Grañel y Salde. Muchas gracias.